¿Qué tal amigos de CineGamers? Y bienvenidos a un nuevo video de Final Fantasy 7 Remake. Juan es un buen amigo de Peter que el día de hoy le trae la guía de coleccionables del capítulo número 3. Como siempre te recuerdo en la descripción de este video puedes ver el momento exacto en que tomo cada uno de estos coleccionables. Y ya saben, si hay muchos coleccionables en un nivel, el video será largo, como en esta ocasión. Si hay muy pocos coleccionables como en el capítulo 2 o en el capítulo 4. De modo que el video durará como un minuto o menos, pero pues bueno, así va a ser esto. Todos los coleccionables al final los encontrarán en la descripción que les estoy dejando aquí abajo en la descripción de este video. Para que lo puedan encontrar y también al final. Cae a mencionar que el primer coleccionable que es la caja de música de Tifa. Lo van a encontrar justamente ahí en donde es como su bar, no lo podría decir antro, no creo que sea antro. Vamos a dejarlo en bar. Y no te preocupes si no lo tomaste cuando empezó el capítulo número 3. Vas a regresar ahí como 3 o 4 veces, además que también en el capítulo 4 regresas. Pero bueno, vamos a dejar que lo tomaste ahí. Después de eso, el siguiente coleccionable lo puedes tomar al siguiente día. Una vez que te hayas ido a dormir, podrás venir después del bar. Ahí les puse, de todas maneras les estoy poniendo lugares en el mapa y demás. Para poder ir a estos lugares. Y en el caso de algunas ocasiones les regalarán las cosas. En otras les estarán vendiendo las cosas. En algunas ocasiones yo también les pongo el precio. Como por ejemplo en este, pues cuesta 50 monedas de oro. Va a necesitar algo de oro. Entonces traten de no gastarse nada del dinero que vayan haciendo en las misiones de este nivel y demás. Porque casi casi van a quedar muy muy raspados. Si es que van a comprarlo todo. Que espero que les ayude de una u otra forma. Entonces aquí estaremos viendo diferentes cosas. Materias, armas, pociones. Si es que hay invocaciones, si es que también hay todo lo que haya a ver. Estaré diciendo. Y ya saben que también les estaré intentando decir con el menor cantidad de spoilers posible. En caso de la materia de Chakra será una materia que recibiremos gracias a Tifa. Una vez que ella se una a nosotros. Es parte de la historia. De hecho es muy lineal la historia en los primeros capítulos. Yo diría que casi la gran parte del juego es muy lineal la historia. Entonces no te vas a preocupar por este tipo de cosas. O sea muchas veces yo te voy a decir esto es lineal, esto es lineal. En esta ocasión en el capítulo 3. Si te da algunos momentos en donde ok, que quieres hacer. Y entonces en esos capítulos es en donde tú puedes explorar un poco. Y es por eso que esto se explica un poquito más. En este caso yo ya había tomado la materia gélida. Entonces también van a ver aquí un video donde yo ya la había tomado. Pero se tomaba justamente en este punto de acá. Van a venir aquí con la... Más que nada, no es la historia principal. Sino con misiones secundarias. Que ya les subí un video hablando sobre las misiones secundarias. Y ahorita voy a tomar algunas cosas como de repaso. Para que también si en la misión secundaria no te diste cuenta que te dieron algo. O hay cosas que le puedes comprar en caso de algunos vendedores. Pues bueno, te des cuenta de eso. También con Tifa al principio este mes va a estar enojado con nosotros. Pero después vamos a regresar. Y le va a impresionar lo que estamos haciendo. Y nos va a dar el arma de un filo de hierro. Te recomiendo que te la equipes, que le pongas orbes y que la empieces a utilizar para irla mejorando. De aquí también por ejemplo tenemos esta materia de evaluación. Esta materia me la van a ver mucho en muchos videos, en muchas cosas, en la guía de la World Truck. Entonces si luego me preguntan dónde consigues la materia de la evolución. Está justamente aquí. Es parte de esta misión secundaria. Que insisto, ya les vi un video extenso mostrándoles cómo hacer cada una de estas misiones. Aquí te estoy poniendo la lista de qué es lo que recibes en cada una de estas misiones. Y cuál es el precio de lo que hay que pagar. Si es que tienes que pagar algo. Por ejemplo en una pulsera astral nos la van a dar como recompensa. La materia egna también. Más que dárnoslas como recompensa. Si no me falla la memoria la vamos a tomar sencillamente. Por ejemplo en esta misión la vamos a hacer una vez que hayamos terminado toda la misión de este hombre. En la lista de lo que va a ver. Nos va a dar la opción y además nos va a dar un descuento en la materia de la limpieza. Entonces tómalo en cuenta para que la compres. Insisto, trata de no comprar cosas como pociones y eso. Porque vas a necesitar cada centavo y ahorita vas a ver por qué. Esta parte también es de cuando grabé la guía de las misiones. Y pues bueno, cuando estemos en la penúltima misión. La penúltima misión se habrá desbloqueado una vez que hayan hecho las otras cuatro. Que también si se los recuerdo tendrán esta. Llegaremos aquí y en este punto podrán tomar esta orbe que están viendo. O esta materia ignia que era lo que les comentaba. Entonces pues bueno, con eso ya la tendremos. Para que aunque Klaus ya tiene la suya. Pues también pueda ponérsela a Tifa. Ponérsela a Barret. O en su momento ponérselo al personaje que nosotros necesitemos. De ahí tenemos la materia de autocuración. La cual podremos también comprar una vez que hayamos hecho las suficientes misiones. Y la última misión que se desactivará una vez que hayamos hecho las cinco anteriores. Cuando la terminemos de hacer. Entonces tendremos como resultado que se nos dará la pulsera astral. Que no es muy buena que digamos. Pero bueno, si hay algún personaje que al principio no tengas con alguna pulsera. Pues no está tan mal. Pero la verdad es que se hay mejores. Y eso ya desde este capítulo. Obviamente no estoy hablando de llamas adentro de un juego. Porque todo lo que te dan al principio en equipamiento y demás. Pues a la larga está horrible. Ok, vámonos aquí a los accesorios. Que vamos a comprar basales de poder. Chaleco a prueba de balas. Pendientes, talismanes. Vamos a comprar por lo menos uno de cada uno. Y necesitaremos un total de 3.700 gold. Oro, dinero, moneditas, billetullo. Como ustedes le quieran decir. Entonces por eso yo les recomiendo que si bien en ese momento se habían comprado otras cosas. Y no me habían hecho caso. Lo vendan absolutamente todo. Excepto la materia. Obviamente eso no. Pero en ítems de, insisto, de elixir fénix. O de pociones. Todo, todo lo demás. Véndanlo para tener suficiente dinero. Y comprarse esto. Entonces ojalá me hagan caso. Después de esto vamos a ir por la siguiente. Más que caja de música. Sería como disco de música. El cual desde el punto en donde ustedes más o menos se ubican que es ese de ahí. Nos vendremos hasta acá. Aquí hay una tienda. Y aquí podremos conseguir otra de las cajas de música. Por cierto también les voy a dejar en la descripción de este video que desbloqueamos el trofeo de conseguir por lo menos tres cajas de música. Hay bastantes en todo el juego. De hecho hay un trofeo por conseguirlas absolutamente todas. Y hay uno por conseguir tres. Entonces en la descripción del video les pondré que se desbloquea el de conseguir tres. Y si siguen estos videos conmigo al final de todos los capítulos pues tendrá el trofeo de todas las cajas de música. No se preocupen. Además que también estaré haciendo lo de los vestidos. Les estaré explicando. Pero también no se preocupen. También haré un video exclusivo hablando solo de los vestidos aparte. Entonces habrá mucho contenido. Y si el video ya es viejo hay mucho contenido del Final Fantasy VII Remake aquí en el canal para ustedes. Para que lo platinen. Y de una forma fácil, sencilla. No voy a decir que rápida porque si es un poco tardado. Pero es un gran juego. Entonces al menos para mí es un gran juego. Entonces no creo que la sufran mucho por ese lado. Entonces aquí pueden ver. También tuve que vender algunas cosillas. La primera opción es la caja de música. Y ya estamos. Nos quedan unos poquitos coleccionables. Y de hecho hay aquí algo raro. Pero se los tengo que mencionar ahorita, 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 ahorita. Porque si no es un coleccionable que pueden perder para más adelante. Que es de un desafío de dardos. Entonces tengan cuidado con eso. Pero bueno. Antes de eso, vámonos aquí a la parte de los vestidos. Como se los había dicho. Una vez que hayamos acabado todas las misiones secundarias. Tifa nos dirá. Oye, pues qué bueno que ya acabaste. ¿Por qué no vamos acá otra vez como que a la casa, al departamento? Nos dirán como último que arreglemos lo que ahí les estaba mostrando en el mismo cuarto de Cloud. Ahí es el único lugar donde tienen que ir. Tifa estará en su cuarto. Una vez que hayan arreglado su propio cuarto. Podrán entrar al cuarto de Tifa. Y acá hay algo muy, muy, muy importante, amigos. Que les quiero mencionar. Porque aquí hay tres vestidos a elegir. De estos tres vestidos a elegir. El vestido elegante no lo elijan por ninguna razón. Porque en el nivel difícil se los van a dar en automático. Entonces no tomen el vestido maduro. Tomen los otros dos vestidos. Porque con esos dos vestidos. Bueno, elijan cualquiera de los otros dos vestidos. Porque luego en modo difícil, además de que les dan el maduro. Van a volver aquí. Y van a intentar sacar el otro vestido que no tomaron en esa ocasión. Entonces elijan cualquiera de los otros dos. Acuérdense de cuál le eligieron. Y luego en su siguiente vuelta elijan el otro. Para sacar el trofeo de todos los vestidos. Que ese sí es de los trofeos más raros que tiene el juego. Y es muy fácil de conseguir. Pero este tipo de cosillas les pueden ayudar para sacarlo. Aquí están viendo lo que es la experiencia de Johnny. Es la primera de cinco. Ahorita no nos va a dar nada. Pero sí nos da un trofeo cuando hacemos las cinco experiencias. Esta va a ser casi casi parte de la historia de la primera vez. Entonces casi no van a tener problema en encontrarla. Y las demás ya se las mostraré como vayamos a avanzar nuestros capítulos. De acá también ya les subí el video de cómo sacar la máxima puntuación en esto. Que cuando lo hacen les dará un trofeo por sacar la máxima puntuación de los dardos. Pero al mismo tiempo y como también están viendo ahí. Que es como un pequeño adelanto micro spoiler del capítulo 4. Verán como uno de los personajes nos dice. Mira pues como quedaste en primer lugar en la tabla. Te voy a dar este ítem que es una materia de suerte. Pero es perdible si no lo haces en ese orden. Entonces ya cuando vayamos al capítulo 4. Se los volveré a explicar. Pero en esto son bien poquitos coleccionables en el número 4. Son 4 o 3 cobles seleccionables. El último coleccionable que no solo es un orbe. Sino que es una invocación. Nuestra primera invocación nos lo darán cuando estemos acabando el primer capítulo. Antes de acabar oficialmente el primer capítulo. Que también se los menciono. Guarden porque hay un trofeo que es también entre comillas perdible. Entonces necesitan tener aquí un salvado de ese momento. Para que si no lo sacan. Aquí volverlo a repetir y volverlo a repetir y volverlo a repetir. Pero tiene que ser en este punto. Entonces hagan un salvado. Dicho todo esto espero que les haya ayudado. Si fue así ya saben que ese pequeño like siempre hace la diferencia. Como siempre yo soy su amigo Peter. Y los estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Final Fantasy. O cualquier otra gaguea que tenga para ustedes. Que estén bien y hasta el siguiente video. Bye bye.